Muchas veces caemos en el error de creer que si nuestra situación económica o familiar u otro factor cambiara, nosotros seríamos mejores personas, cumpliríamos todo plan y meta que nos trazáramos. Sin embargo, esta no es la realidad. El cambio no solo depende del entorno, sino depende de tu interior, de quien eres y de cuanta disposición tienes de cambiar. Si eres consciente de que hay conductas que deben ser cambiadas en tu vida y pones como excusa cosas externas a ti, espera un momento. Déjame decirte que realmente el cambio debe partir de ti, de tu corazón, tus pensamientos y tu disposición. Lo externo podría influir, pero no determina quiénes somos. En Santiago capítulo 1 versículos 23, 24 y 25 menciona algo importante al respecto que dice Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida como era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. No busques otros culpables de lo que realmente está en ti cambiar. Sin embargo, por nosotros mismos no podemos lograr cambios profundos. Necesitamos de Dios, quien por medio de su palabra nos va transformando. Como dice Santiago, en los versículos mencionados anteriormente, si bien oímos de su palabra y esta nos confronta, debemos hacer algo para ponerla en práctica. Aunque nuestro entorno siga siendo igual o peor, permitamos ser transformados por Dios. Puede que en tu intento de cambiar fracases y te desanimes, pero piensa que debes levantarte nuevamente y seguir intentándolo hasta lograrlo, porque tienes a Dios que seguirá siendo la obra perfecta en ti, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Filipenses 1.6 Soy Antonio Franco, y espero que esta reflexión haya sido de bendición a tu vida. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 Te necesito para que le dé sentido a este corazón que no encuentro reposo si no es contigo. Ven, te necesito para que le dé sentido a este corazón que no encuentro reposo si no es contigo. Llegase de mañana un día, cuando la vida me empezaba a sonreír Y todo iba muy bien Me di la media vuelta y dije, no necesito de ti ahora, ven después Mi vida seguiré Y cuando yo te vi la espalda, mi corazón por ti de sed se marchitó Y me convencí Que nada importa en la vida Si tú no estás junto a mí Ven, te necesito para que le des sentido A este corazón y que no encuentra reposo si no es contigo Ven, te necesito para que le des sentido A este corazón y que no encuentra reposo si no es contigo Las sombras de la noche vienen Estoy cansado de vagar Lejos de ti Quiero descansar Aquello que seguía al dejarte Fue un espejismo de dolor y confusión Ya no puedo más Y cuando yo te di la espalda, mi corazón por ti de sed se marchitó Y me convencí Que nada importa en la vida No, no Si tú no estás junto a mí Y por eso Ven, te necesito para que le des sentido A este corazón y que no encuentra reposo si no es contigo Ven, te necesito para que le des sentido A este corazón y que no encuentra reposo si no es contigo Perdido estoy sin ti, Señor Sin ti Preciso de tu amor en mi caminar Lava mis culpas, mi maldad Quiero yo también Quiero yo habitar Quiero yo habitar Cerca de tu altar Por eso Ven, te necesito para que le des sentido A este corazón y que no encuentra reposo si no es contigo Ven, te necesito para que le des sentido A ese corazón que no encuentra reposo si no es contigo Ven, te necesito para que le des sentido A ese corazón que no encuentra reposo si no es contigo Ven, te necesito para que le des sentido A ese corazón que no encuentra reposo si no es contigo Ven, te necesito para que le des sentido A ese corazón que no encuentra reposo si no es contigo